La idea y el pedido del gobernador es generar un espacio donde ellos puedan percibir sus remuneraciones de acuerdo al rol que cumplen y no estén integrados al descalafón general como históricamente han venido haciendo. En realidad, digamos, todo esto es también marco de una historia que había un proyecto, que es el proyecto de la creación de las bases de UCAR, que nace a partir de los enseños del año 2012-2013. Entonces, bueno, genera muchos cambios, muchas novedades, muchas cosas que generan también ansiedades, tensiones, y no se ha dejado de trabajar un minuto, hemos agarrado un proyecto que estaba a punto de caerse, el UCAR no ha conseguido el plazo, creo que cuando vino Alejandro Llenar en la inauguración puso de manifiesto eso, la voluntad de la provincia y la ejecución, después de haber destrabado todos los problemas, prácticamente en 8 meses, una obra, un equipamiento, un sustento legal y un mecanismo de incorporación a los aplicadistas, que todavía estamos cerrando con las áreas competentes. ¿Gentes de qué ministerios, por ejemplo, estarían preparándose para ir a trabajar de brigadistas? No, digamos, esto va a ser definido con la dirección de trabajo. Uno por ahí tiene perfiles pensados, pero yo no podría asegurar quiénes van a ser los más capacitados para esa área. De todas maneras, la capacitación que se está formulando está hecha a niveles nacionales. Va a haber alguien de la Dirección Nacional de Manejo de Fuego, va a haber gente que ya ha tenido experiencia y que ha tenido experiencia en otros países para formar a los recursos como están. Por supuesto, digamos, el perfil, hay gente que por ahí tiene perfil, incluso hay que ver hasta la historia de cómo se integró esta brigada, que se integra ya por el año 95, que eran recursos nada más que una coordinación y los recursos eran voluntarios que venían de diferentes organismos. Gracias por ver el video.